En San Vicente estamos haciendo una nueva historia. En San Vicente estamos haciendo una nueva historia. Esta nueva historia es de paz y democracia y ha sido escrita por el pueblo vicentino que desde el 10 de junio está construyendo todo lo que el terrorismo destruyó. Paz y bienestar para San Vicente, una operación histórica del pueblo y gobierno de El Salvador que ya abrió un camino de esperanza para el futuro. Paz y bienestar para San Vicente. La libertad y el progreso son posibles si hay educación. En San Vicente, 2.549 niños han regresado a sus escuelas, hoy reconstruidas. El diálogo es también platicar dos o más personas. Nosotros podemos conversar ya sea de una o varias cosas. Decimos nosotros que platicar estamos haciendo una conversación. ¿Por qué decimos que es una conversación? Porque nosotros estamos platicando. 75 nuevos profesores educan ahora para el futuro de San Vicente y del país. 39 escuelas reabiertas después de cuatro años de destrucción terrorista son una importante garantía para un futuro de paz y democracia. La salud del pueblo es una importante tarea de la operación Paz y Bienestar. Médicos y personal paramédico han efectuado vacunación masiva de la población vicentina, controles nutricionales, asistencia preventiva para jóvenes y madres embarazadas. En fin, un plan elemental de salud para el pueblo. Un pueblo que tiene derecho a una vida sana. Construir lo destruido en San Vicente ha significado restaurar caminos, servicios de electricidad, telefónicos y redes de agua potable. El trabajo lo ha realizado el mismo pueblo vicentino en todo el departamento. El aporte de cada hombre ha tenido como resultado la construcción de empedrados, fraguado y construcción de cunetas, adoquinamientos, reparación de escuelas y servicios públicos. Una inversión hasta la fecha de más de un millón de colones. La inversión hasta la fecha de más de un millón de colones. El vicentino vivió años de cesantía, producto de la destrucción extremista. Hoy tiene la posibilidad de ejercer su derecho al trabajo. Son más de 3.000 hogares salvadoreños que hoy tienen ingresos dignos por el trabajo de sus hijos. Ustedes han sido escogidos como integrantes de su comunidad para servir a su pueblo. ¿Estamos enterados? Sí. La misión de ustedes es garantizar la seguridad de la población para contrarrestar el efecto de los terroristas. Es misión importante de ustedes, además de garantizar la seguridad de su población, el respeto hacia la misma, considerado esto dentro de los derechos humanos. Dentro de los derechos humanos está el respeto a la vida de las personas, a su integridad física, así como el respeto a la propiedad y a la libertad de cada uno de ellos. La defensa de lo construido y la promoción de los derechos del pueblo son un solo objetivo en San Vicente. Para garantizar la paz y el bienestar, el pueblo se prepara. La Fuerza Armada incorpora a la vez unidades especializadas como es el nuevo Batallón de Cazadores Jiboas. Señores miembros del Batallón de Cazadores Jiboas, traigo en primer lugar un atento saludo del alto mando de la Fuerza Armada para todo el pueblo de San Ildefonso, para las señoras, señores y especialmente para estos niños que son la juventud que tendrá en sus manos el destino de nuestra patria. Ustedes han sido capaces de comparar lo que es vivir con libertad y lo que es vivir sin libertad. Nosotros, el Ejército Salvadoreño, estamos trabajando en este momento las 24 horas del día por darle a todo el pueblo salvadoreño esa libertad, esa paz y esa armonía que a todos ustedes les corresponde. Pero no queremos una paz sin libertad. No queremos una paz sin democracia. Y por eso estamos instruyendo a nuestros soldados a que cumplan con el juramento que hacen en el altar sagrado de la patria con sus respectivas obligaciones militares pero respetando siempre los sagrados derechos del pueblo. Porque ha sido precisamente el apoyo del pueblo salvadoreño el que nos ha dado a nosotros aliento e impulso en los momentos más difíciles del combate. Por ustedes estamos luchando porque nuestros soldados vienen precisamente del pueblo salvadoreño y ellos están defendiendo el derecho de ser libres de sus padres, de sus madres, de sus hermanos y en fin, el derecho a que toda esta juventud pueda forjar en el futuro el destino de una patria cada vez más grande, más digna y más fuerte. Les prometemos a ustedes continuar nuestra lucha con toda nuestra energía con todo nuestro vigor garantizando a ustedes el derecho a ser libres y el derecho a elegir su propio destino. Ese es el concepto de la Fuerza Armada que nosotros queremos. Una Fuerza Armada que defienda los derechos de su pueblo. Una Fuerza Armada que respete los derechos humanos. Y una Fuerza Armada, en fin, que garantice la más bella de todas las libertades que puede tener el hombre, que es la libertad de gobernarse a sí mismo. La Operación Paz y Bienestar para San Vicente es sin duda un gran ejemplo que pronto se extenderá a otros departamentos del país. Porque el Salvador quiere la paz, el progreso, marchemos unidos para un futuro mejor. ¡Gracias por ver el video!